Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Y bueno, ya se acerca la hora, ya se acerca el partido decisivo entre Honduras y México para definir ese último clasificado a la Copa América. Y también de los que estarán en el Final Four de esta Liga de Naciones. Honduras tiene altas posibilidades de clasificar a este gran torneo, a este importante torneo, y lo puede hacer. Está muy cerca de lograrlo, aunque no será nada fácil. México no se va a regalar nuevamente allá en el Estadio Azteca, pero esperamos que con la experiencia del técnico Reinaldo Rueda logremos sacar un resultado que nos permita clasificar y no entregarle facilidades a esta selección, que jugando de locales son muy fuertes y saben aprovechar cada centímetro de su cancha porque la conocen a la perfección. Y bueno, tras ese primer encuentro, la prensa de México ya comienza a tenerle más respeto a la selección de Honduras y uno de los medios mexicanos ha enumerado a tres de los jugadores que más debería tenerle cuidado México, los más peligrosos para este medio que tiene la selección de Honduras. Honduras busca dar la campanada ante México en el Estadio Azteca y lo podría hacer con sus característicos contragolpes, con sus tres hombres más peligrosos al ataque. Redactaron en TV Azteca Deportes en esta nota en donde numeraron a los tres jugadores más peligrosos de la selección catracha. Para este medio, uno de los jugadores catrachos que más peligro genera es el delantero y capitán de la H, Anthony El Chocolozano. El hombre de gol, el jugador que le ha dado un cambio radical a la delantera de la selección nacional, que fue parte de esa gran fiesta en el Estadio Chelato Uclés, tras anotarle este bello golazo para poner a soñar a toda una nación. Para este medio, deberían tenerle muchísimo cuidado por la amplia experiencia que tiene en el fútbol europeo y porque ya lo sufrieron con ese golazo que les anotó en el Chelato Uclés. De igual forma, mencionaron a la panterita Alverellis, uno de los jugadores más rápidos, o bueno, el más rápido que tiene la selección nacional, que si bien no ha sido titular en estos últimos encuentros, pero tuvo buenos minutos cuando entró de cambio en ese segundo tiempo. Y sabemos de las características de la panterita que si le permiten espacios les va a hacer mucho daño y todo apunta a que será titular. Por tanto, Elis representa un enorme peligro según este medio. Y finalmente, la joya del fútbol catracho que es Luis Palma, el jugador del momento en Escocia por sus grandes actuaciones y que fue un dolor de cabeza para Jorge Sánchez en este partido de ida, en donde el jugador hasta cañitos le hizo al futbolista Sánchez y lo tenía frustrado. Fue muy difícil condener a Luis Palma, quien dio esa gran asistencia para el Choco Lozano para ese primer gol. Y sin duda, el referente que tiene la selección nacional y que seguramente volverá a ser factor en este partido de vuelta. Estas son las tres armas en ataque que tiene Honduras o que usará Honduras para este compromiso de vuelta. Y en México piden tenerle precaución porque es casi un hecho que la selección azteca seguirá con todo el ataque desde el primer minuto y van a dejar muchos espacios. Y estos jugadores tienen una gran velocidad que será aprovechada seguramente y esperemos que ahí den el batacazo para dar esa clasificación a la siguiente ronda y a la Copa América. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Son los jugadores más peligrosos que tiene Honduras? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal y sin más, hasta la próxima. ¡Gracias!